Tal vez no parezcamos tal para actuar Tu vuelas tan alto, yo empiezo a volar Pero somos humanos y se vale soñar Yo soñé que tu eras mi pareja ideal Y en contra de lo que el mundo entero pueda pensar Hoy tu y yo somos uno y así vamos a estar Porque cuando se ama de verdad No importa la distancia, el lado la que hace social Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo esta paz y la fidelidad Cuando se ama de verdad Lo que digan los vivas no importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación, solamente el amor manda Mi pasión es cuidarte, mi misión es lograr Que me ames despierto dormido y me veas cada despertar Y ya que estamos hablando Quiero aprovechar Y decirte que esto en verdad no lo había sentido jamás Porque cuando se ama de verdad No importa la distancia, el lado la que hace social Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo esta paz y la fidelidad Cuando se ama de verdad Lo que digan los vivas no importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación, solamente el amor manda Cuando se ama de verdad No importa la distancia, el lado la que hace social Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo esta paz y la fidelidad Yo a ti te amo de verdad Lo que digan los vivas no importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación, solamente el amor manda Nada 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 Nad Once disposal reset